¡No! ¡No! ¡El símbolo está cerca! ¡Es Freya! ¡Prepárate! ¡Buah! ¡Ya! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a hacer las primeras impresiones de God of War Ragnarok Voy a poner el resumen por verlo, a ver qué nos dicen A ver, porque me da mucha curiosidad La madre del chico ha muerto Quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos ¿Qué recuerdos, chicos? No les gustan los forasteros, hazme caso La dificultad me da miedo, eh Que yo cojo dificultad normal en los juegos la mayoría de las veces La gracia es hacer una horita de gameplay y ya está Que luego se lo tengo que devolver A mi amigo para que se lo termine de pasar Es que, ojito, eh Es que todo lo que ha vivido Kratos ahora le atormenta Porque si recordáis En los primeros God of War Kratos, engañado por los dioses, mató a su mujer y a su hija Y quedó bajo una maldición en la que siempre le atormentarían Los asesinatos de su mujer y su hija Y las cenizas de su mujer y su hija cubrirían todo su cuerpo O sea que viene de un pasado atormentado Te responderé otro día Vale, ese ha sido el resumen Voy a bajar un poquito la persiana Un poquito solo Para que no me refleje Vale Nueva partida Yo quiero equilibrio ¿Vale? Voy a poner equilibrio No quiero ni misericordia ni historia Pero tampoco quiero brutalidad ni quiero God of War O sea Relajación Equilibrio Vamos a ello Hay mucha emoción, eh Perdonadme si manqueo porque yo vengo Buah Creo que Creer que son figuritas de madera lo que hay dentro de la bolsa Si me lo podéis decir en los comentarios Qué pausa dramática, eh Y no ha empezado Es como que le cuesta Lo que esté pensando Le está dando vueltas a algo No lo sé No sé lo que es Lo que hay en la bolsa Podría ser Las figuritas de madera De su mujer y de su hija ¿Vale? También Os lo digo por Porque creo que tenía Eh Aspecto griego Y en la Cultura grecorromana Había esa costumbre Te he hecho flechitas ¿Para qué caces? ¿Y ahora qué? Buah Ya sabéis que el Ragnarok se caracteriza Y si no os lo digo Por un invierno brutal Que congelaría la tierra Es que aún no he empezado Y yo ya estoy nervioso Qué banda sonora Y es que Buah ¿Cómo se ve chicos? Un trineo guiado por lobos Por lo menos no lo ha dicho Chico Si me queréis decir cosas en los comentarios Están aceptadas Porque Desde Playstation 4 Pro No jugué al primero Y hay cosas que no me acuerdo ¿Vale? No he hecho revisión del título anterior Vamos con Atreus Buah ¡Fu! ¡Cómo zumba! ¿Lo manejo? No lo manejo La cámara sí Vale, sí, sí Manejo Manejo lobos Manejo lobos Manejo lobos Usa la R Y los ajustes de la cámara El botón de options Quiero que Fenrir haya dormido algo Quizá tenga apetito Cuando lleguemos a casa No está Bastante enfermo Atreus Buah Sí Pero ayer estaba un poco mejor Aunque luego ya no Pero si sigue comiendo No me daré por vencido Es que me tapa Me tapa El propio Kratos Me tapa Voy a ver Lo vamos a dejar así Y vamos a seguir No No Es Freya Buah Ya Ostras Que no veía ni la pantalla Estaba atónito Buah Usa la L Para esquivar a los obstáculos Vale Es que Se le ve Mucho más humano No, no Se está cayendo Dale 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 Madre mía Aguanta El símbolo protector Está cerca Oh no Pero ya no somos enemigos ¡Surria, espera! ¡Vala ya! ¡Vala ya! ¡No me obligues a hacerlo! 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 Y hubiera Me llevo el nivel de dificultad más alto Y me hubiesen matado en el tutorial ¡Protok! ha tirado el freno de mano hay la tranquilidad, ¿no? ojo, ¿eh? hay los créditos nos queda lo peor, ¿eh? vale, gracias se ve espectacular lo mejor es que esto es motor del juego, ¿sabes? que no son imágenes pre-renderizadas voy a por el ciervo yo ya no me acordaba del ciervo vamos, vamos y ya estamos controlándolo, ¿vale? vale, estoy mirando lo del tema de la nieve son cosas que... genial así despacito ahí tenemos a los lobos por ahí es por donde igual entran ellos cuando los dejan salir impresionante no lo oigo y siempre dice hola Atreus Fenrir ¿estás bien? está por ahí Fenrir ¿no puedo ir hacia la izquierda? no me deja vale a casa como han dicho no, 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 no ojo ese es Fenrir no pasa nada estás bien yo también te he echado de menos y la comida ¿tienes hambre? venga, chico o tienes que comer come es muy grande hay que levantar el tiro un trocillo pues sí, está mal ¿eh? cógelo buen chico vale, chao Atreus ya está llegando el momento tienes que estar preparado ¿para qué? aún come quiere vivir se muere eres muy bueno y muy valiente rápido y fuerte ahora debes descansar ¿de acuerdo? yo estaré bien deja de aguantar tienes que irte qué pena ¿cómo se ve? se fue se fue de aguantar ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? así está la cosa para entrenar ojo ojo no quiero esconderme no quiero esconderme más no nos escondemos nos preparamos para luchar y tú todavía no estás listo vamos el tiempo el tiempo el tiempo se acaba las profecías dicen que después viene el Ragnarok la guerra se acerca Loki tendría que estar haciendo algo ahora eso piensa todo el mundo mi historia no se acaba escondido aquí debería estar fuera intentando averiguar quién es Loki quién es Loki yo no quiero luchar con nadie solo quiero respuestas y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard puede que madre quisiera eso tú no sabes lo que ella quería y nunca lo sabré hola oye ¿te importa dejarnos un rato solos antes de enterrarlo? una pena te estoy leyendo ya lo siento de verdad ojo ahí está escribiendo o leyendo leyendo malamente no muy bien ahora va a enterrarlo maldición de acuerdo hermano buenas noches a ver lo que ocurre ahora cómo se ve es que estoy flipando sí 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 eso eso ya lo sabía lo de Loki hay cosas que igual no me acuerdo porque desde la play 4 pro que no juego al al primero ojo con cuál de sus mujeres está soñando no sabemos no sabemos lo que hay o sea hay un trozo ahí del sueño igual no sabemos si es más prolongado fai ojo que voy a he hablado antes de tiempo igual vienes conmigo se ve súper bonito el bosque ostras que se puede mover ¿estás listo? ¿para qué? andas como si llevaras a Ymir sentado en los hombros la cacería es tuya yo te sigo muy bien cascarrabias una muerte reciente al menos no ha sufrido ¿quieres que descifre tus gruñidos? hablo un poco a ver sí, sí ya lo sé ya lo sé ¿verdad? sí, sí, sí no, no venga el lobo enfermo que vimos más allá de nuestro símbolo acabó entrando tal y como dije debemos actuar no era asunto nuestro ahora sí no es necesario que un problema deba llegar hasta nuestra puerta para afrontarlo si tenemos la capacidad de reducir los daños actuemos no podemos escondernos sin más no nos escondemos igual he corrido mucho a ver el punto ese ¿sabríais decirme si Faye es gigante o semigigante o alguna historia dentro de ser una posible diosa nórdica nórdica círculo trepare vale vale bueno si ¿por qué me tapan con la espalda de Kratos? Dios que susto se agota se agota mi amor y aún queda mucho que hablar hermano 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 se agarrará al lobo y no ha vuelto hace mucho tiempo no andará lejos ahora nos vamos de excursión Faye es una Jotnar originaria de Jotunheim reino de gigantes más adelante traen la explicación sobre los sus tamaños es que me ha parecido y aquí en el primer juego sale envuelta para quemarla pero muchísimas gracias por la explicación me lo imaginaba ahora vamos a andar hacia donde creemos que pueda estar nuestro hijo vale 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 no creerás que estaba entrenando en mitad de la noche ¿verdad? estoy explorando pero ¿para qué? estaba apenado ah gracias y eso es lo mejor para sí ponte a entrenar que estás triste bueno 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 buah 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 sí sí como corre qué pasada por aquí por aquí ya sí sí es probable el fuego se está extinguiendo ¿a dónde puede haber ido desde aquí? cerrada sí pasó por aquí panchazo el dual se siente brutal ¿eh? más inquieto que de costumbre ¿cómo? costaba pa casi cada noche sobre los días negros de Grecia ¿eh? es como si Faye estuviera intentando decirme algo no querrás decir que hablas con fantasmas otra vez hermano no pero son algo más que recuerdos sprintar no hay un no hay estamina para correr ¡ojo! y no estamos solos ya ha empezado el tema vale si dime cómo se esquiva con la X vale que ya no me acuerdo vale se ha oído el mío está atrás vale 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 su puta madre sí 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 ejecución así afrecerán no 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 malditos saqueadores sechen sechen tan cerca saqueadores malos como está el símbolo protector hay un árbol más adelante no vamos a ver el árbol de esto protector bueno Piedras de salud Pues que Loki quiere hacer cosas Un oso Vamos a buscar el rastro Y vamos a explorar Para coger posibles objetos Vale, tenemos dos caminos Camino escaleritas Camino de subir rápido Los dos conducen al mismo sitio Vale Y los dos se suben para el mismo sitio Aquí hay rastro Vale A la derecha hay pinturita Dicen que los puzzles están muy bien en este juego Sí, pero ahora hay que coger las cositas Vale, cojo plata Tú eres el Y mi linterna Oh, cositas Bichitos Bichitos Ya no hay bichito Y para cogerla Ya no me acuerdo ¿Cómo la pido? Vale, no ¿Cómo la llamo? Triángulo Vale Mata bichito Saco tripas Meto cuchillo Saco tripas Vale Molaría que hubiese sido Mira por ahí arriba Hay algo Ha sido Meto cuchillo Saco tripas Ojo El rastro sigue Tras ese desnivel Si despejas el camino ¿Se te ocurre Por qué querría alejarse el chico? Ya discutimos Me acusa de Esconderme de Odin Después de matar A tres de sus congéneres No me parece descabellado Habrá un ajuste de cuentas Por eso Atreus Debe aprender A sobrevivir Solo Esto va sobre Esa profecía El mero hecho De que los gigantes Te tuvieran muerto En una pared llena De predicciones Acertadas Yo no creo En las profecías Bueno Bien En el anterior juego Ahora que han dejado de hablar Nosotros matábamos A los dos hijos de Thor Y matábamos A la hija De Frey Valdero Valdur Que es el mismo nombre Es quieto A por ellos Mantén pulsado Triángulo para congelar Vale Esto es una mecánica nueva Como curiosidad Quiero añadir Que esta zona Es la primera Del primer juego También Muchísimas gracias Porque como digo No me acuerdo De nada Y está interesante Que me digáis estas cosas En el gameplay Es que los oigo Con los auriculares Es más impresionante Todavía Si cabe Que en El juego Cuando lo jugué En play 4 Porque oigo De donde vienen Todos Y estoy acojonado Perdido Fuera A correr A tu casa ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Me vais a dejar en paz? ¿Dónde está el rastro? Oh, sí Vamos aprendiendo Vamos haciendo cositas Oh, sí Me cago en tu prima La de San Sebastián Ven aquí Me gusta Lo brutal Que se nota Kratos Que no se le ve Que le han quitado Poderes Como en muchos Anteriores Que aún no han usado Ese recurso Y no sé cómo lo implementarán Si es que nos quitan poderes O simplemente vamos a Upgradear A nuestro personaje Para hacer Frente a las nuevas batallas Va a estar bien Va a molar mucho Cállate la boca Me cago en tu prima Fuera A casa Como venga alguien más Va a haber hostias No He cargado el gordo Y con el gordo No se puede El parry El parry Hay que probar Sí ¡Hueeeh! ¡Hueeeh! ¡Siii! ¿Algo más? Que sean exploradores Tiene que haber un campamento cerca Vamos a fugir A fugir ¡Hop! ¡Eso es lo que dice él! ¡Ah, qué guay! ¡Oh! Coger cositas Hierro afojado Cositas, cositas Cositas, cositas No hay más ¿Vale? Vamos a bajar para allá Antochas Antochas Despacito Que quiero romper eso Oh, se puede hacer eso Eso Dios ¡Qué ansia! Vale No hay nada para romper Vamos a probar una cosa Curiosidad Vale Estaría guay Que se partiese ¿Y esto cuánto dura el efecto De congelar? ¿Se queda congelada? Para llevarla siempre preparada No No llevan aquí mucho tiempo Si dura siempre el efecto Podemos dejar el hacha congelada siempre Sí, claro Y si me pongo a romper esto Lirán O son tontitos NPCs tontitos Me gusta Ha muerto desde arriba Pusa R1 Para ejecutar muerte desde arriba Muerte desde arriba Muerte desde arriba R1 Si le estoy dando el R1 Va Probaremos en otro momento Sí Vale Calla Vale Así fijo También Pero que le he dado a esquivar Me gusta el ataque gordo Me gusta que le pega a dos a la vez Me estoy acostumbrando a los controles aún Que serán como en el primero Tienes que correr R3 Ah El borde así Y luego Ya Vale Tenía que haberle dado al de correr Perdón Pero eso os tengo Para que me expliquéis cositas Muchísimas gracias O sea que era correr Y luego Ya Vale Lo haré para la próxima Para el ataque En altura Estoy oxidado Estoy oxidado Y con nervios Y con emociones Muy dispares Después de haberse me Estrope... Es que no sé si lo sabes Pero se me... Bueno, no me funcionaba God of War Y lo compré de salida Lo he dicho Lo compré de salida Al juego Me ha gustado eso de... Ah, que no me había dado cuenta Adri, perdona Ya ves que estoy... Es que hay uno Casualmente Hay uno en el chat de... De Twitch Que también tiene un nombre parecido a ti Que ha jugado alguna vez con nosotros a PazGuys Vale Abajo Una onda, no Vale Me la he comido Soy un manquín De la vida Para... Me gustan los movimientos circulares Que he pegado con el hacha Porque Pegando esos movimientos circulares Impacta en más enemigos Y hay que tener mucho cuidado Al anticipar los golpes Para que no te casquen Ellos Si estoy aquí Dile ¿Te ha contestado? Pues eso es que no está Quiero subir Gracias Es lo que han estado riéndose mucho En los memes Que decían Kratos Mata dioses No sé qué Hachazos tal cual Y le da guerra Abrir un cofre Eso es lo que han estado diciendo Mola Dios Dios Sí Me gusta lo de los elementos En las hachas Me cago en la virgen Esas cosas se habitan en el chat Dios, qué oso Vale, tiene ataque en área No Oso malo Oso malo Oso cabrón Oso malvado Oso puto Puto oso Bien Bien Bueno Pues te reviento Ah Pues no te reviento No te reviento No te reviento No te reviento Coge la vida Vámonos de aquí Vámonos De aquí He dicho Vale No se puede No se puede No se puede Mierda 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 No se puede No se puede No se puede Cargar el hacha Vámonos Uuuh Le doy a esquivar Le doy a esquivar Soy el mankin más grande del universo No Igual no pasa de aquí Sí Métele Métele A puños A puños Uuhu Ha vuelto El dios de la guerra está aquí Vamos 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 Vale No aprendo No aprendo Uuuh Venga 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 Ya le voy cogiendo Cuando ya está a punto de morir Ahora No 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 Vámonos 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 Uuh 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 Agárralo Parece débil Hermano Agárralo Parece débil Fuera Para tu casa Eeeh Vale vale no, quick time, quick time, kute, kute, vale no venga Kratos que tu matabas vizos mas grandes que estos cuando eras joven ojo que dijes madre mía que ha pasado jaja, no, que ha pasado espectacular y entonces no estoy seguro estaba muy triste y luego enfadado tenía miedo luego me parece que corrí había un oso me atacó y yo le ataqué a él si sería un sueño tus emociones te transformaron yo no sabía que podía hacer eso no no tú no hiciste nada se adueñaron de ti ese es el motivo por el que debes seguir entrenando no conocemos todas tus habilidades quizás sean peligrosas sin una disciplina que los controle Ya me has enseñado disciplina Necesito algo más, necesito respuestas Y tú no las tienes Solo las tenía tu madre Y se las llevó al infierno con ella ¿Y si hubiera alguien que pudiera ayudarnos? Alguien que nos diera respuestas sobre los gigantes Y sobre quién es Loki ¿Comprender eso no crees que me ayudaría? Atreus Escúchame Espectacular, ¿eh? Sí ¡Uh! No Recomponte Impresionante Decidme Decidme en el chat Si... ¿Regenera el saludo? De forma automática Si sufre heridas críticas ¿Sabéis si falta mucho para... Para ir a casa Y ver la escena? No la tengo muy espoileada Solo sé que se reúne con alguien ¿Falta mucho para cerrar ahí el directo? ¿O... ¿Sabéis? Voy a explorar rápidamente esto A ver si hay algo de vida Ya toca Pues yo creo que voy a hacer eso Si yo creo que es buen momento ese Después de eso Para cerrarlo ¿No? Más que nada Porque me parecería mal Continuar más allá de eso Vale, pues Vamos a volver a casa Vemos eso Y yo creo que ahí A ver Hablamos de lo de la transformación En oso Me ha... Me ha impresionado Ahora Hay que reparar el símbolo protector Y volver ¿Qué inicio de juego? Fuiste tú O sea que me culpas No te estoy culpando Atreus Bueno Eso díselo a tu tono No puedes pedir Que Kratos hable Como una hermanita De la caridad Usa cuadrado Para ordenar Al acompañante Que ataque Puedes dejarlo Antes también A ver Yo por ver Aquello Si está guapo Porque luego Ten en cuenta Que lo voy a devolver Y no voy a jugar Hasta que se lo pase Mi colega Vale Pues métele ya Mierda Vale Vale Mola lo del cuadrado Para que aturda Me gusta la ayuda Que te presta Oye chico Además de oír Los pensamientos De las criaturas Y tu don de la habla ¿Se ha manifestado Alguna otra habilidad Mágica? Realmente no ¿Y Fenrir? ¿Qué pasa con él? ¿Cuando murió Lanzaste un hechizo? No No es cierto Pero vi Una luz No sé ¿De qué estás hablando? Un truco Delphín Bull Winter Quizás Dado mi sí Yo creo Que eso Que llegaremos Hasta el momento Ese cumbre Para el gameplay Porque así yo me entero De ese trocito Que me interesa verlo Los bichitos estos Matarlos Da algo Espérate Ya dirás Por el grupo Que tal Voy al directo De Según Pues dale saludos De mi parte Y muchas gracias Por pasarte Ah vale No dan nada Yo aquí rompiéndolos Haciendo el tonto ¡Eh! ¡Qué bugueazo! Se ha quedado Así en plan ¿Ha avanzado así? Ah pues Igual me pasó Para felicitarlo Gracias Vale Ese se va a quedar ahí O me va a acompañar Pues vamos por aquí Pero ven Ojo Ese es el árbol Que chula Que viene Ay Que tenía ositos ¿Ves? Tiene consecuencias Lo que has hecho Sí, sí Los las dejo huertos No importa No importa Solo las consecuencias ¿Qué? ¿Qué hacemos? Nada Que la naturaleza decida Qué fuerte Qué fuerte Se acerca una tormenta Qué pena Pues se va a venir Pues se va a venir Y se va a venir Algo gordo Con el Con el Con el No No Ya, ya, ya No ¿Dónde está? Buah Buah Qué hachazo Como vaya yo Buah No No Me cago en tu prima La de San Sebastián Cabrón Que ya lo sé Hace todo Ya Son muchísimos Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Vamos Vamos a casita Madre mía Esvana No te asustes Venga Que eres muy valiente Bien Buena chica Claro que sí Se le dan bien Pero de esperar Claro Bah Mola un montón Pues vamos A casita Era solo un trueno Sí, sí, sí Patreus Estoy comprobando A la cama A mimir Ya vale Tontadas Sí Se le gasta El defecto Del hielo Pero si estamos En el Fibur Winter Este Tiene que aguantar Cago en la leche Vale Vale, para adentro En cuanto a tardes La de hoy Ha sido demasiado agitada Aunque admito que Por un momento Me sentí como En los viejos tiempos Los tres juntos Intentando pasar Por un paraje Innoto del bosque No hace mucho Que vamos juntos Si eso quieres decir Estoy cansado Supongo Las espadas Del caos Me parecen iguales ¿Cómo puedes estar cansado Si nunca duermes? Hay otros tipos De cansancio Chico Lo sabrás Venga Atreus A la cama A dormir Venga Ahora descansad Hermanos Por la mañana Veremos todo Con otros ojos Sí, sí A dormir Venga ¿Qué fue eso? Tu arco Madre mía Ojo Ojo Guau 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 Lidazo de presentación ¿Puedo pasar? Hombre Tengo hidromiel Tira, tira No seré muy buena compañía Seguro que tenemos muchas cosas De las que hablar Buah, le pasa Cabeza y media, ¿eh? Bonito lugar Buah Ahí está el sitio Con el hacha, ahí Bien Así, se sienta Chupito No Así Habérmelo dicho antes de echarlo ¿Por qué estás aquí? Estoy Siendo educado No me has conocido de joven Lo eres Una persona calmada y razonable Si el momento llama a la calma Yo diría que el momento llama a la calma Sí Un saludo Diálogo tenso, ¿eh? Ya sabemos a quién han llamado, ¿no? Ya sabemos quién es Odín Ya sabes quién soy Hombre Antes de la llegada del invierno Hubo ciertos Malentendidos Desafortunados Pero ahora ya sabemos todos con Quién estamos tratando Ahora Lo que les hiciste a sus chicos Defensa propia Los Aesir Vivimos para morir Y a decir verdad Eran bastante inútiles Pero Valdur Tenía su valor Era mi mejor rastreador El más cercano Sí, había perdido el juicio Pero era útil Y ahora ya no está Gracias a ti ¿Me sigues? La han reparado Yo creo que sería el SSD Que tendría alguna parte Que justo donde ejecutaba el juego No tiraba Ni este Ni el Ni el FIFA 22 Pero ya funcionan los dos, ¿eh? Muchísimas gracias por preguntar ¿Qué hay de la paz? ¿Quién paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado Dios de la guerra? ¿Dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa descansando? Sin buscar pelea conmigo Y yo no la tendré contigo Por supuesto Esto implica que ese Ese tiene que dejar de buscar A Tyr Sí Sabemos lo que has estado haciendo Mejor para Los métodos de Tyr Han muerto Él está muerto ¿Lo entiendes? Ahí va Y ya está Quedamos en paz Mira, mejoraré mi oferta Quédate con el prisionero Que sé que rescataste Así es Sé que estás aquí En algún lugar Mierdecilla con exceso de labia ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Cuánto has respetado tus promesas? Ahí está Mi viejo camarada Ha perdido peso Si te dice que la nieve es blanca Miente La clase de sabiduría es esa Es que la cabeza más inteligente No puede ver más allá Y que todos queremos lo mismo Está bien Te propongo un buen trato Saltaré tu deuda Con mi ex Te quitaré A Freya de encima Mantén A tu chico A salvo Eso es lo que quieres ¿Verdad? Mola mucho la caracterización De los personajes ¿Eh? No Oye lo que ha dicho Basta ya No No será verdad No sabía que venía esto ahora ¿Qué inicio de juego es este? ¿Qué pongo guard 3? Ahí anda Ahí anda Eso ha sido por Valdur Ahora muéstrame No, no, no 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 No, no sé Yo no buscaba pelea con tu hermano Me da igual Me ofende que te contengas así No me estoy conteniendo Es que soy un manco, ¿vale? Soy un manco Eres un maldito inútil Sí Si Se escupes en la memoria de mis hijos No sé cómo perdieron contra ti Porque eran también unos manquines Como yo Pero más mancos todavía Dale, dale Lo del fantasma de Esparta Sí Oh Fantasma de Esparta Enseñamelo Oh Ahora sí es una pelea Me habría gustado ver tus espadas Supongo que ya no escuchan tu llamada Levanta y golpeame como un río Allá voy Vámonos Dale, dale, Kratos Vámonos ¡Woo! Sí Bueno Voy a por vida, voy a por vida No, 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 no Voy a por vida, voy a por vida Vas a por vida Y ahora Vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no ¿Qué pasó, baby? ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Buah! Siento lo de tu estatua A ti, viejo fanático Y así Espectacular Si no veas, Lucio Es como si no peleaste Tus hijos atacaron primero ¡Bien! ¡Vámonos! ¡No, no, nos vamos! ¡No, nos vamos! ¡No, nos vamos! ¡No hay monstruo interior! No hay monstruo Solo hay manco interior Haría algo que marcaba por ahí Vale Debería ser mucho mejor ¡Olé! Vale No, solo quería pegarte una vez más Y coger vida Y esquivar Y... No quiero No, 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 no Quiero irnos para atrás Quiero pegarte así Y ¡BOOM! Un golpe de suerte ¿Mis hijos murieron Por puta suerte? ¡Imbécil! ¿Crees que puedes venir aquí? Convertirte en padre Y pasar página Sí 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 Bueno ¡Vámonos! Pues no, nos hemos ido Olvídate Yo decido Cuando se acabe Ah, esto Tiene que ser así No me iré hasta ver Al verdadero ¡Levántate! No hay verdadero Yo Solo un manquín Que sufre Y que no quiere sufrir Y que quiere coger vida El diálogo Está un poco trillado No, no, no No, no, no No, no, no No Que mataron Bueno, me hicieron matar A mi mujer y a mi hija Que está esforzando No, no, no No, no, no No Vale, la virgen ¿Este es el hombre Que se enfrentó a Sigrun La reina valquiria? ¡Sí, soy yo! Y ahora llora ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Esto es por Mavi! ¡Hasta muerto! ¡Lo colocas el último! ¡Qué mierda dices! Modi nos buscó por temor hacia ti Murió de las heridas Que le hiciste ¡Ah, ya! ¿Ahora eres el padre del año? ¡Sí! ¡Esto me suena! ¿Qué? ¡No importa! ¡Brrrr! 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 ¡Brr! ¡Brrrr! ¡Brrrr! ¡Brrr! ¡Brrrr! ¡Brrrr! Este es el dios extrañero que venció a Baldur! ¡Brrrr! 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 ¡Brrr! ¡Brrr! por la lucha no, no todo va mal todo va muy mal no, no, no yo si quieres te muestro lo que sufro cobarde, coward ven aquí yo ya esquivo hasta yo no vámonos si, soy yo el asesino de dioses me comio la ultima, pero vamos a por el vámonos ya veo porque hasta esta versión de ti pudo con mis hijos incluso esta pobre versión de ti, pero yo no soy como mis hijos y tu hijo el padre supremo tiene planes para el... hola el bueno ahí está ahí está el dios de la guerra ojo da por saldada tu deuda de sangre enos veremos espectacular yo creo sinceramente que lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias a todos de corazón por haber estado aquí conmigo en el directo lo he alargado hasta aquí porque es un juego que recomiendo profundamente me ha encantado muchísimas gracias por compartir conmigo esta experiencia por haber estado aquí conmigo y nada yo creo que voy a despedir aquí el directo dejadme saber en los comentarios si queréis más vídeos como este comparte en redes sociales dale a like y suscríbete si aún no lo estás y recordad nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.